El próximo 30 de agosto la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja realizará la segunda feria de comercialización que se llevará a cabo en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. En esta ocasión se contará con la participación de diferentes entidades que prestarán sus servicios a los asistentes del encuentro. Estamos invitando a toda la ciudadanía en general y a los empresarios para que asistan a la segunda feria de formalización empresarial que se va a llevar a cabo ese 30 de agosto. ¿En qué consiste la feria? La feria es una oferta institucional de todas las entidades que están vinculadas. La idea es que las personas se acerquen, los comerciantes se acerquen y conozcan todos los servicios que tenemos para ofrecer, tanto la Cámara de Comercio como todas las entidades que están prestas para dar información ese día. Además de la charla e información por parte de las empresas vinculadas, esta feria presentará diversas actividades de las que los comerciantes adscritos podrán disfrutar. Vamos a tener diferentes servicios como asesoría empresarial y formalización, vamos a tener vacunación canina, vamos a tener formación en conciliaciones en materia laboral, asesoría empresarial. Va a haber esto, incluso la Secretaría de Medio Ambiente estará presente con algunas plantas, vamos a tener licencia sanitaria por parte de bomberos, liquidación de impuesto predial, entre otros servicios que presta la Cámara de Comercio, bomberos, la Alcaldía, la DIAN y todas las entidades que están vinculadas a esta feria. En esta feria pues también vamos a hacer diferentes actividades lúdicas, recreativas, va a haber un show canino y los carabineros de la policía. La actividad iniciará a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. La Cámara de Comercio espera la asistencia de los comerciantes para que adquieran información de interés y además para que disfruten de las diferentes actividades. ¡Gracias!